Voy a usar este pincel de difuminar de Dolce Vela, obviamente, esta es la referencia y la brocha, para muchas chicas que me dicen que le tome la foto cerca con el número y todo, tomen ahí una fotito. Lo que voy a hacer es tomar el tono naranjita que está acá, este que ustedes ven como amarillo neón, o creo que lo ven así, como muy amarillo, este es naranja, lo voy a tomar para hacerme el tono de transición. Ahora voy a tomar el tercer tono, del blanco hacia abajo, para hacer la cuenca, y voy a hacer una cuenca pequeña. Y ahora lo que voy a hacer es difuminar un poquitico aquí, con lo que queda en la brocha, para fundir la pequeña transición con la cuenca, pero solamente ahí. Ven, hay un cambio. Ahora, de los que tienen shimmel o brillitos, voy a tomar este tono, este que está acá, aquí adelante, y lo voy a distribuir por todo el párpado móvil. Es un tono muy bonito, pigmenta súper lindo, y lo otro es que cuando uno lo toca, es suavecito, suavecito, como mantequilla, uno pasa por ahí el dedo y... Y voy a tomar de nuevo el pincel de difuminar de Dolce Vela, y lo que voy a hacer aquí, en esta parte, es mover un poco el pincel. No es que los colores estén muy fuertes en esa zona, porque deje esto como con menos sombra que el resto del ojo. Pero trataré de que más o menos se vayan integrando. Y voy a reforzar un poquitín el tono de cuenca. Ahora, justo aquí, en ese pedacito, ahí, en ese huequito, no lo voy a llevar a toda la cuenca, sino solamente lo quiero reforzar ahí, para que dé un poco de profundidad. Y con los tonos más oscuros, pero los mate, voy a hacer una mezcla, para empezar a hacer algún tipo de delineado, únicamente con sombra. No quiero hoy ponerme delineado, hacer aquí un delineado muy discreto, en sombra, muy como si no tuviera nada, pero que se vea un poco marcado el borde de las pestañas. Ya adelanté algunas cositas, ahora voy a ponerme esta base de Dolce Vela. La esponjita está húmeda, ya saben, y a mí me gusta mucho humedecerla, porque siento que manejo mejor la esponja, pero que además la base no me queda tan pesada. Siempre que la esponja esté húmeda, la base va a quedar un poco más liviana de lo que puede ser. Esta base de Dolce Vela no es una base pesada, es una base media. Y voy a sellar este maquillaje, o esta base, con este polvo HD. Pues nada, vean como sale de fácil, con toquecitos así. Me encanta, es súper delicado, súper suavecito. Hay un polvito muy, muy bien hechecito. Y para eso también voy a usar esta brocha nueva. Miren, el día que les reseñé, que les mostré los regalos de Dolce Vela, guardé las brochas de nuevo, porque me di cuenta que yo soy de las que saca las brochas de los empaques, y después no sé cómo decirles a ustedes qué número es cada brocha. Y no sé si en las distribuidoras de productos de belleza, que ustedes vayan a buscarlas, las conozcan por números, pero yo sé que de pronto puedes llegar a servir. Así que bueno, de la línea Fifery, esta es la brocha de polvo. Esto es completamente redondo. Es un producto que sacó Dolce Vela, obviamente. Esta es la brocha de polvo. Así que, quien esté interesada en tomarle foto. Es súper suave, es volátil como cualquier polvo. Pero, pues no es algo que se te meta en los ojos o algo así, o que no te deje respirar. No, es súper chévere. En esta brocha yo digo que tiene muchos usos, porque es que es bien tupidita, así que podría servir también como para base. Número, ahí está, 117. Voy a estar usando esta paleta de rubores de Dolce Vela, que también fue un regalo de la marca. Y yo me voy a ir como por este de la esquina, este es rosadito. Y también tengo, compré hace poco el iluminador holográfico. Miren tan chévere que se ve el cambio de color acá. Ok. El holográfico y esta paleta que fue la última que me mandó Dolce Vela, ahorita en este envío que me hicieron hace una semana. Ok, entonces para usar todo, lo que voy a hacer, pues no voy a usar todos estos, voy a usar como uno nomás, y a un lado me voy a poner uno, el holográfico, y a otro lado me voy a poner otro de este. Yo tengo esta brocha, pero esta brocha sí no tengo el empaque. También es de Fifer. Ahí están. Wow. Oh, por Dios. Graphic. Oh, holographic glow face folder. Está súper lindo, deja un tono como dorado. Muy lindo. Sí, súper lindo, me gustó muchísimo. Voy a empezar por este de la esquina. ¿Saben? Deja una tonalidad un poco blanquita, pero creo que ahí lo pueden notar. Tiene un efecto un poco rosa. Wow. Bueno, pues me gusta, solo que creo que tendría que usar un maquillaje un poquito más, más rosita, digamos este que no fuera un naranja o un vino, sino algo un poquito más rosadito, y con este iluminador iría bastante bien. Sobre todo me gusta que la caja te muestra dónde ponerte el producto, y eso para las chicas que son principiantes es muy importante. Con este beige que está acá, voy a pasarlo por esta zona del párpado. Es como que te ayuda a iluminar y unificar el tono del párpado. Muchas chicas lo hacen antes de... Bueno, yo lo hago al final. Pero pues el orden de los factores no altera el producto mientras sea un tono neutral. Y en los labios voy a usar este nuevo labial mate metalizado. ¡Oh! ¡Qué color tan espectacular! ¡Wow! Es mi nuevo labial favorito. Y pues así quedó el maquillaje que hice con los productos de Dolce Vela, con los regalos que ellos me enviaron. Espero que les haya gustado, espero que se animen a hacerlo, y sobre todo que se animen a comprar la paleta. Recuerden que si no la consiguen fácil en las distribuidoras de productos de belleza de sus ciudades o de sus localidades, lo pueden comprar en la página de Siempre Bella, que es una tienda de Bucaramanga. Pues yo no tengo códigos con ellos para comprar Dolce Vela, pero de todas maneras, yo sé que ellos manejan buen precio a través de su página. Creo que vi la paleta en $50,000 pesos. Así que lo pueden comprar con ellos de manera virtual. Y para las chicas que están en la costa, en la tienda Sandra de Barranquilla, no sé si Sandra haya en más ciudades de la costa, pero en la tienda Sandra también la paleta está en $43,000 pesos, si mal no estoy. La vi a través de Instagram, de la cuenta de Instagram de ellos. Nos estamos hablando, nos estamos viendo en un próximo video. Espero que este maquillaje les haya gustado, espero que se animen a recrearlo, y si es así, compartan mis fotos a través de redes sociales, o envíenmelas a claumelocotona.com, que es el correo electrónico que manejo para este canal y mis redes sociales. Besitos, que Dios les bendiga. Chao, chao.